Hola a todos mis amigos artistas, soy Gustavo Polanco, sean bienvenidos nuevamente al canal. El día de hoy seguimos explorando el mundo de la acuarela para crear cabello rojo. Tengo el boceto del rostro y el cabello dibujado previamente y vamos a aplicarle los tonos para la base. Lograr un buen color de base es súper importante, recordemos que este tono será el que reservaremos para darle el brillo al cabello. Para ello voy a utilizar el color vermellón en todo el cabello y para oscurecer ciertas áreas aplicaré siena natural mientras aún esté húmeda la capa de vermellón. Si no dispones específicamente de este color puedes intentarlo con naranja. ¡Suscríbete al canal! Una vez seca la primera capa, con siena tostada vamos a acentuar las áreas oscuras. Para ello cambié el pincel por un tamaño medio y utilizo la punta delgada para ir agregando detalles. Tengamos siempre en cuenta que a medida que aplicamos una capa encima de otra los colores se van saturando. Debemos saber en qué área saturar y reservar el color de base. Estas áreas reservadas serán las áreas iluminadas o donde se supone que el cabello recibe la luz. Lo ideal para saber esto es observar bien el modelo, ya sea en una imagen de referencia a una persona real. A continuación, con un pincel más delgado detallaremos los cabellos separando cada uno de los mechones y dándole volumen mediante la superposición de trazos en áreas oscuras. Para ello podemos mezclar el siena tostada con azul ultramarino. Pueden ir experimentando y agregando gradualmente el azul. La idea es evitar el uso del negro. Como ya sabemos, el azul lo usamos para oscurecer. Esto va a depender mucho de la cantidad de azul, la cantidad de agua que le coloquemos a ese azul o el color o el tono de marrón con el que lo mezclemos. A medida que oscurecemos ciertas áreas, otras van a resaltar y se va a ver un tono mucho más brillante. Música 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 Una vez haya secado por completo, vamos a aplicar una capa de ocre diluido en algunas áreas, sobre todo donde se refleja el brillo del cabello. Y de esta forma lo iluminaremos. Música 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Y bien amigos, así quedó el resultado final de nuestro proyecto del día de hoy. Gracias por ver el video. Nos vemos en una próxima ocasión.